Amaya da el pistoletazo de salida a su carrera musical en el Primavera Sound. Será la primera vez que la ganadora de la última edición de Operación Triunfo cante en solitario. Los caminos de Amaya y Alfred se separan, musicalmente hablando. Después de poner fin a su aventura en Lisboa, donde representaron a España en Eurovisión, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo cantará por primera vez en solitario. Lo hará en el Primavera Sound este jueves, 31 de mayo, tal y como anunciaron los organizadores de uno de los festivales más prestigiosos del mundo indie hace unos días. Sin duda, un despegue por todo lo alto. La banda catalana The Free Fall Band acompañará a la de Pamplona en este día tan importante en su carrera musical. Juntos, ofrecerán al público un completo repertorio formado por versiones preparadas exclusivamente para la ocasión. La actuación tendrá lugar en el escenario al aire libre Hidden Stage, que el año pasado inauguró Arcade Fire y que se consolida como el lugar de los conciertos sorpresa del Primavera Sound. En las galas del Talent Show, la ex triunfita hizo gala de su alternativo gusto musical. En las galas del Talent Show, la ex triunfita hizo gala de su alternativo gusto musical, mencionando o interpretando a la guitarra y al piano temas de Rosalía, Neutral Milk Hotel, Lana del Rey, Arcade Fire, Zetangana, Los Fresones Rebeldes, El Kanka, Broken Bells o Carla Mourasan. Es precisamente por ello que la dirección del festival ha decidido brindarle una oportunidad en su cartel, pues sus gustos parecen encajar a la perfección, igual que su estilo, una mezcla de Zahara y Rosalía con toques de Silvia Pérez Cruz. La joven de 19 años, que en muy poco tiempo se ha convertido en un auténtico fenómeno, compartirá cartel con algunos de los grupos de la escena alternativa más destacados del momento, como Arctic Monkeys, Bjork, Nick Cave and the Bad Seeds, The National, Lord, Migos, Adolara Perrochi y Jane Beckin, Los Grandes Reclamos del Certamen. La joven de 19 años, que en muy poco tiempo se ha convertido en un auténtico fenómeno, compartirá cartel con algunos de los grupos de la escena alternativa más destacados del momento. La decisión ha sorprendido a muchos, pues no es habitual que un festival como el Primaveras aún cuente para su cartel con una artista recién salida de la academia. Pero la Navarra lleva ya tiempo rompiendo clichés y prejuicios en el panorama musical nacional, y está dispuesta a volver a hacerlo. La versatilidad que ha demostrado a lo largo de su, por ahora, corta carrera ha resultado ser su mejor baza y quién sabe si, a la larga, llegar a convertirla en una habitual del certamen. Algo que no sería nada extraño pues, además de su extensa cultura musical, su imagen en las redes sociales consolida a la joven como un fenómeno en contra de las masas. Una vez se dio a conocer la noticia el pasado lunes, y tras comprobar el desconcierto de algunos, la propia Amaya hizo sus primeras declaraciones, en las que defendía que un participante recién salido de la academia también puede llegar a encajar en el festival. ¿Por qué no podría?, preguntaba, a lo que ella misma contestaba que hay que romper prejuicios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.